La Expo Mango 2024 es un hecho. Uno de los festivales más esperados por los amantes de esta deliciosa fruta ya tiene fecha. Y será este próximo domingo 28 de abril, en las instalaciones del Parque Recreativo Ichanmiche, ubicado en el municipio de Zacatecoluca, Departamento de La Paz. A partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, se tendrá la participación de un aproximado de 43 exponentes, entre emprendedores y productores de mango. A ellos, por supuesto, se unen los arrendatarios del parque con sus diferentes platillos gastronómicos. Solo vea toda esta delicia y creatividad que podrá encontrar durante el festival. Dejemos que sean los propios emprendedores que nos comenten lo que podemos encontrar. Nosotros nos especializamos en hacer velas artesanales, pero el día de ahora, solo para la Expo Mango, hemos realizado esta colección a partir de retomar la paleta cromática de la coloración del mango, tanto los verdes como los naranjas, y crear esta colección de postres que sí parecen de verdad, pero son velas para que ustedes puedan decorar sus espacios. Están lo que son las cremas para el cuerpo. También tenemos lo que es un bloqueador solar que viene con extracto de mango y aceite. Verdad que estos ayudan a suavizar la piel y a calmar. Por otro lado, está el aceite, por si lo quieren adquirir, está el aceite de mango. También jabones con extracto y aceite de mango, que esos ayudan para las manchas en la piel y a rejuvenecer. Le comento que Zacatecoluca se caracteriza por ser una de las zonas que tiene un increíble potencial para el cultivo del mango, en muchas de sus variedades. Por ello, se busca impulsar el agroturismo a través de esta actividad. Vamos a tener a más de 35 emprendedores participando y a 6 productores que representan cooperativas de la zona para que usted pueda degustar de cualquier tipo de mango. Siempre nuestros eventos cuentan con la zona infantil para todos los chiquitos de la casa. Vamos a atender como orquestas a centros penales, a Batanecos All Star y a Grupo Melado Internacional. Claro, el Isto siempre pone a disposición los buses alegres y este evento no va a ser la excepción. Los esperamos el domingo 28 a un costado del parque Ula Ula. El costo del pasaje va a ser de 5 dólares con destino al Expo Mango 2024. Y como es tradición para las familias que no cuentan con transporte propio, se pondrá a disposición el servicio de buses alegres hacia este destino, con un costo de 5 dólares por persona, saliendo a las 6.30 de la mañana desde el Centro Histórico de San Salvador. Así que ya sabe, la Expo Mango 2024 espera por usted y sus acompañantes para brindarle la diversión que se merece. Esperamos que pueda asistir este próximo domingo 28 de abril. Para este es El Salvador, Brenda Granados. El Salvador, Brenda Granados. El Salvador, Brenda Granados. El Salvador, Brenda Granados.